¿Y con noticias? Oye, muy, muy padres para todos los seguidores que querían o que estaban esperando una respuesta del Domucari, porque, bueno, muchos teníamos ya nuestros boletos. Yo compré para ir a ver a Gloria Trevi, para ver a la firma. Se plana todo el mundo. Sí, yo ya tenía mis lugares de primerita fila para disfrutarlo y decía, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Pues el día de ayer ya oficialmente la empresa Cerca, que es la que lleva el rol o la administración del Domucari. Y ahora sí, ¿se acuerdan del tema de Bobby Pulido desvelado? Ay, ay, ay. Oye, me encanta, ¿eh? Esas son las que ustedes creo que no le deben de mover en nada porque termina el encanto. Justamente, ese es el riesgo siempre con los covers, es decir, la va a arruinar, la va a mejorar, o sea, y justo un himno como este que es como, ay, a ver, ¿qué pasa? Entonces, Diego Verdaguer sacó su nueva versión, el tema es desvelado desde su casa, muy a su estilo. Mira, me gusta y además, ahorita no escuchamos esa parte, pero hay una parte de acordeón en donde Diego Verdaguer dice que es un himno y un respetuoso homenaje para Celso Piña. Entonces, tienen que escuchar toda la canción porque tiene una parte muy padre de acordeón. Ok, les vamos a dar, tienen que visitar la página de Multimedios, el telediario, para que la puedan ver y la puedan disfrutar. Las dos están muy buenas y a mí... Yo me quedo con mi compadre Bobby Pulido. Perdóname, Diego, te quiero mucho, amigo, pero me quedo con la de Bobby Pulido. Híjole, está cañón. Pero ya por lo menos ya nos despertaron y ya nos dieron ganas de bailar. De plan así. Y es más, ya nos están mandando un corte comercial porque ya está listo Carlos Martínez. Sí, pero no se muevan.